¿Qué fue lo que tú dijiste? Que me empreste tres mil pesos. Te oye como lejos, ¿cómo fue? Que me empreste tres mil pesos. Espera, ¿tú como que te estás cortando? Pero tú no me... Miguelina, ¿qué es lo que ella dice? More, pero eso se oye claro, que le empreste tres mil pesos. Y si se oye claro, ¿por qué tú no se lo empresta, coño?